¿Qué es el director de la Unión Cultural del Libro? Estamos con el director de la Unión Cultural del Libro, la editorial y distribuidora más importante de nuestra Argentina y tenemos la fortuna de que sea de la provincia de Misiones y está con un emprendimiento muy interesante ya que está organizando la primera feria de ofertas del libro en la costanera de Posadas. Comienza justamente este domingo, el 9 de diciembre. Buenos días, Lionel, ¿cómo estás? Buenos días, Aníbal. Muy buenos días a todos Misiones Online. Gracias por recibirnos y también por ser parte de los auspiciantes que tendrá esta feria. La verdad que estamos muy contentos porque es un sueño cumplido. Hace mucho tiempo que venimos hablando de generar una feria. Así que, bueno, a partir del 9 de diciembre daremos comienzo a la primera feria del libro, en este caso de ofertas. La idea es colocar el libro como elemento útil a la sociedad. Totalmente. Viste que, por un lado, es como acercar el libro a la sociedad. En segundo lugar, como es en organización conjunta con la SADEN, vamos a estar teniendo una gran exposición de escritores misioneros. También acercarle a la provincia nuestros escritores que puedan tener acceso, los que los puedan leer. Así que la idea, justamente, es poder brindarles a todos el libro, en este caso, con precios muy accesibles. O sea, el libro como instrumento de inclusión social, o sea, el libro como una diversión, el libro como el que lo utilice. Nosotros decimos que todas las emociones en un mismo lugar. Educación y entretenimiento también. Exactamente, sí. ¿Qué días y qué horario será esta feria? La feria arranca el 9 de diciembre hasta el 17, a partir de las 16 horas hasta las 22. Habrán gasebos afuera también. O sea, se invitó a grupos de cómics, que es algo que está pegando muy fuerte. También va a estar una gente que va a hacer una representación de lo que es la saga de Star Wars, que se estrena ahora en poquitos días. Ellos hacen un poquito de todo, venden cosas también. Y vamos a tener dos oportunidades a Mariana Morgenstein, que es una pintora muy reconocida, haciendo un cuadro en vivo los domingos y después será sorteado entre el público que esté en la feria y que esté dando vuelta por el sector. También va a ser oportunidad para que los escritores de misiones entren en contacto con el público, con la sociedad misionera. Eso es algo fundamental y es de suma importancia la oportunidad que tiene una feria del libro de poder tanto presentar el libro como, o sea, dar una charla, como también poder venderlo. O sea, porque la idea es que convocar una gran cantidad de personas, entonces que el escritor tenga la posibilidad de, como en muchas oportunidades hemos hablado también, el sueño de tener una librería de escritores misioneros, este es un primer paso muy importante para que podamos exhibir y mostrar lo que tenemos, ¿no? O sea, que son muchos, una vez hablábamos, hay más de 100 escritores que están inscritos en las ADEM, entonces, bueno, o sea, que esperemos contar con una gran parte de esos escritores en la feria. La feria, además, vendría a cubrir un vacío que existe en la ciudad de Posadas porque ni el año pasado ni este año se organizó desde ningún ente nacional o privado una feria del libro, acá en Posadas. Totalmente de acuerdo. También como hablábamos, la idea es que sea una feria municipal, obviamente que vamos a invitar a todo lo que es la provincia y Paraguay también, por el hecho de que para no chocar con la feria del libro de obra, entonces, Posadas se merece una feria de la capital de una provincia y también el valor agregado de tener un Paraguay enfrente, la idea de la feria también es mostrar la industria del libro, todo lo que hay detrás de esta industria que es tan grande, ¿no? O sea, porque uno por ahí ve el libro terminado y es importante que la gente conozca todo lo que hay detrás. Entonces, desde ese punto de vista tenemos mucha confianza, estamos convencidos de que va a ser un gran evento cultural para cerrar el año, por eso también quiero agradecerle al equipo de la municipalidad que se movió, hizo lo posible y lo imposible para conseguir el multicultural de la costa, ya estaba toda la gente, la agenda armada y la verdad que Sebastián Rolón y señor Marín se movieron muy bien y eso le quiero agradecer, le quiero agradecer a vos, Aníbal, por todo el apoyo que estamos teniendo para que la feria salga adelante, así que invitamos a todo el pueblo a que se acerque, van a ser nueve días de feria, es muy importante. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita en el multicultural, adentro y afuera. O sea, adentro van a haber más de 20.000 ejemplares en ofertas, van a estar todos los días, así que la gente puede acercarse en el horario que quiera y estamos viendo la posibilidad de abrir a la mañana. Sabemos que estamos a pocos días, por eso no queremos marear, pero por ahí va a existir la posibilidad de que si hay alguien dando vuelta en esos días a la mañana, existe la posibilidad de que esté abierta, así que, bueno, estamos muy ansiosos ya porque faltan cuatro días y calculo que ya a partir de mañana empezamos a armar todo el salón. Cuando decimos oferta del libro, para que tenga una idea la gente que escucha, ¿no?, más o menos qué precio estamos rondando. Por ejemplo, yo traje una maestra. ¿Cuántos 100 pesos, por ejemplo? La idea es, por ejemplo, este es un libro de una editorial muy conocida que es Planeta, desde El Potro, que se estrenó hace menos de un año, es un libro que estaba a 490 pesos al público, en la feria va a estar 69 pesos. ¿69 pesos? 69 pesos. La idea, por ejemplo, una licencia que es muy conocida, Peppa Pig o todo lo que es la línea de Disney, van a encontrar libros como este a 20, 25 pesos, 4 por 100, novelas en 4 por 100. Con 100 pesos uno va a poder salir con una bolsa cargada de libros. Bien, bien. Por lo menos cuatro libros de llevar con 100 pesos. Así va a ser, esa es la idea. Como bien lo hablamos también, no va a ser el caso de los escritores misioneros porque hay un trafondo, o sea, el escritor misionero imprime pocas copias y tiene un costo muy elevado. Entonces, mi idea y el compromiso de todos los que vayamos a la feria va a ser como un apoyo. Si bien cada uno, lo que hizo la empresa, a ellos no le cobró, o sea, ellos hicieron una, como se dieron un descuento que va a ser trasladado exclusivamente al cliente, van a haber descuentos de, o sea, un libro que por ahí estaba 200 o 300 pesos en una librería o en un supermercado, acá va a haber entre un 10 y un 30%. Entonces, yo pido que apoyemos a los escritores, o sea, no miremos tanto el descuento, sino que puede ahí, agarremos una oferta de 4% y un escritor misionero, o sea, como para darle la oportunidad y una mano para que puedan seguir imprimiendo. Además, va a haber exposición y charlas y lecturas de libros de los propios escritores dentro de la feria. Exactamente. Vamos a tener un pequeño lugarcito donde van a haber charlas y también hoy estuvimos hablando, yo no sabía si llegábamos o no, que eso también quería hablarlo con vos, vamos a estar reconociendo algunas figuras que eso seguramente vamos a dar el día, pero vamos a hacer un reconocimiento a unos 10 o 15 personas que por ahí apoyan a la cultura y apoyan al escritor misionero, o sea, el que escribe también, porque no a un escritor, tenemos en su momento cuando decimos el escritor de las misiones, cedimos una tapa, o sea, homenajeamos, entonces creo que me gusta la idea de seguir con los homenajes, así que seguramente vamos a estar entregando algunos diplomas y algunos reconocimientos que seguramente va a ser a confirmar qué día. Muy bien, entonces del 9 al 17 de diciembre, entrada libre y gratuita de 16 a 22 horas en el Multicultural de la Cortenera. Toda la gente invitada, gracias Leonel por tu presencia. A ustedes, como te digo, a vos Aníbal y a Misiones Online que siempre nos apoya en todo lo que es cultura.